Muy buenas y bienvenidos a un día más a un rato con Xulato y vamos a meternos en el mundo de la tantísima de la magia de la fascinación de lo que todos hemos querido desde siempre de Hogwarts Legacy Acordaos que estos son los extractos del canal morado donde estamos casi todos los días y ya sin fascinación EN TALA MAGIA Pues venga, vamos a continuar un poquito más Para, para, para ¿Qué tramas ahora? ¡Rebelio! Aquí se lo voy a decir, ¿no? ¡Alojomora! 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 ¡Dame cositas guapas! ¡Rebelio! Mierda, no lo tengo puesto No hay nada más Y ese... Hostia, no sé dónde está ese... Ese espejo Pues nada, a esperar ¿Qué te pasa? Adelaide Oaks, ¿verdad? Recibí tu lechuza Sí, soy Adelaide Oaks Oh cielos Verás, mi tío Roland es un comerciante de metales bastante conocido entre los duendes Normalmente me envía lechuzas todas las semanas cuando está de viaje En su última lechuza mencionó los negocios de esos duendes radicales Los seguidores de Runrock No he vuelto a saber de él Está muerto Está muerto Está muerto Pero la vamos a asustar Creo que tienes motivos para preocuparte, Adelaide Tu tío podría tener problemas La profesora Weasley es mucho menos comprensiva que tú En cuanto oyó que iba a ir a buscarlo, me prohibió salir del terreno Está convencida de que puede arreglársela solo Pero no podré concentrarme hasta que sepa que está bien Yo... ¿Podrías buscarlo por mí? Por lo que he oído, te gusta la aventura casi tanto como al tío Roland ¿Ha hecho negocios con muchos duendes? Sí, lleva muchos años Pues si negocia con duendes, se lo tiene bien merecido si está muerto Pero no mencionó a los de Runrock hasta hace poco Dijo que los galeones compensaban el riesgo Lo hace por mí Entre las túnicas y el material, ir a Hogwarts cuesta un ojo de la cara Además, el tío Roland tiene unos gustos muy caros Se ha sacrificado tanto por mí a lo largo de los años Le prometí que en cuanto terminase en Hogwarts, sería yo la que cuidase de él Claro, 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 claro Supongo que tu tío y tú estáis muy unidos Sí, mi madre murió al nacer yo y perdí a mi padre cuando tenía 5 años El tío Roland ha cuidado de mí desde que tengo uso de razón Sabe que me pongo muy nerviosa cuando viaja Por eso me manda tantas lechuzas para que sepa que está bien Lo investigaré por ti, Adeleid Gracias Lleva unos registros muy exhaustivos Apunta todos sus negocios en un diario y hace mapas De hecho, en su última lechuza me dibujó un mapa de su siguiente parada Planeaba acampar al norte de aquí De verdad que espero que descubras dónde está Muchas gracias de nuevo por tu ayuda De nada, espero que me paguéis bien ¡Rebelio! Espero que Roland, el tío de Adeleid, esté bien Parece muy preocupada Adeleid dijo que su tío podría haber acampado cerca de Brock Barrow, pasado el río Pero que eso no nos importa Pavo, nosotros solo queremos la recompensa ¡Qué coño que es para el otro lado! Y yo siguiendo el punto amarillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! La re Será el campamento del S Israelis Seguidores de HeartRock justo delante Me enfrentó a ellos u opto por laver Siguiente Continuando ¡Gracias! ¡Gracias! Como ha molado eso Ralentiza a un seguidor asesino A un seguidor asesino Ahí está Ralentiza puede ser tanto esto como esto Vamos a ver ¿Hay alguien ahí? Es peligroso ¿Hay alguien ahí? Protego, desmayo Ni lo puede Al resto no es Vale, dos de cien El diario del señor Ox La gente de Rand Rock ha aceptado mi reunirse conmigo Pero me siento algo incómodo al respecto Han cambiado sus peticiones y se han enfadado cuando les he hecho preguntas Ah, quizá podríamos llegar a un acuerdo, quizá no ¡Rebelio! Adelaide dijo que su tío tenía notas de sus negocios Mapas Quizá estos puntos de referencia me lleven a él El diario del señor Ox No, si este ya lo habíamos visitado ¿Qué animales hay aquí? ¿Qué coño? ¿Qué son? Ah Escarbatos Son Son ratas Topos El mapa del señor Rand Rock para seguir su rastro Vale, ahora lo miramos Vamos a ver A ver Siguiendo el río Campamento siguiendo el río Da igual, dato para arriba como para abajo Campamento Estamos aquí Puede ser a este campamento Tiene pinta Tiene pinta de que es este campamento Voy a seguirlo volando ¿Una formación rocosa? Es la primera indicación del mapa Ahora viene el árbol torcido Una formación rocosa Ahora viene el árbol torcido ¡Espira! 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 Y muchísimas más gracias por haber llegado hasta aquí, eso supongo que es que te está entreteniendo el vídeo, o te está ayudando y te vas a ver. Por aquí abajo os dejo las redes sociales, Instagram, Twitch, YouTube, bla 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 donde podéis venir a verme a cada día de lunes a jueves en Twitch, viernes y sábado y domingo, viernes descanso, algún día hay que tener de fiesta, así que os dejo con el vídeo y hasta pronto. ¡Todo en calma! ¡Levioso! ¡Descendo! No, porque este era, esto era fácil, ese logro era facilillo, entonces... ¿Qué tenemos por aquí? ¡Descendo! ¡Negioso! ¡Nivel 30! ¡Perfecto! ¡Quizá tenga más suerte desde arriba en la fortaleza! ¡Te asustas! ¡Qué amable que me gusta preso! ¡Levioso! ¡Descendo! ¡Ah! ¡Qué! ¡Incalf! ¡No sabes nada más! ¡Qué macho! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Rebelio! ¡Alguien más que venía a intentar darme cariño! ¡Una escalera! ¡Lo que necesito! ¡Esta zona ya la hemos limpiado cariño! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Tampa con razón un seguidor comandante mientras salta! ¡Desarma a un enemigo! ¡Desarma sí! ¡Desarma de fácil! ¡Especial! ¡Con frío! Quizá no sea un sitio para que te pillen solo Bueno A ver No se salvará ni un mago o bruja Este es el punto del mapa Debería permanecer alerta ¡No lo sopa! ¡Lamentable! ¡Con frío! ¡No lo sopa! ¡Especial! ¡Profigo! ¡Desmajate! ¡Criatura! ¡Con frío! ¡Fallaste! ¡Casi tienes un golpe de suerte! ¡Para esto no me... ¡No me caí! ¡Comes ligeros! ¡Igual que esto! Esto ya lo habíamos hecho No, pues nada, vamos otra vez para adentro ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¡Rebelio! Poca cosa, porque ya la hemos vaciado Ah, no No, 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 que nos fuimos, que nos fuimos A su estudiante Me enterraré en la cripto, procúntame Espelearme ¿Por qué quieres demorar lo inevitable? ¡Glash! ¡Con Fringo! Espelearme Esto va a ser rápido ¡Despañame! ¡Prosego! ¡Despañame! Demasiado tarde para que vea a rebelio A ver ¡Alojomora! ¡Alojomora! ¡Aperno! ¡Alojomora! ¡Aojomora! ¡Bussi! 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 Mira que me he esperado, eh, para que me atacara Y el tío pasa de mí Mira de allí como llego No sé ni cuántas horas llego ¿Reparo? ¡Reparo! Ah ¡Compringo! ¡Compringo! Oh Pues no Por el lateral La hueva va a ser grande Bueno, va a poco Rebelio No hay nada ¡Granelio! ¡Suscríbete! ¡Granelio! ¡Granelio! ¡Mapá! ¡A los magos no les quedará otra que someterse a nosotros! ¡Ja, ja, ja! ¡Compringo! ¡Puedo eliminar a dos de golpe! La próxima vez que vea a Fig o a su estudiante, les daré su merecido. ¡Golpea y huye! ¡Ah, mierda! ¡Me han pillado! ¡Ah, no! ¡Se pensaba que lo había pillado! Pero le ha salido un poco rara la jugada. ¿Será el mejor plazo que he probado en años? ¡No, en serio! Creo que no comeré más hasta la semana que viene. ¡Rebelio! ¡Una tormenta! ¿Cómo la abro? ¡Conpringo! ¡Espelearme! ¡No! ¡No descansate hasta que se muere! ¡Procedo! ¡Desmane! ¡Aquí viene el culo! ¡Te lo haré! ¡Confrímido! ¡Es peleado! ¡Plasia! ¡Protego! Creo que no sabes cómo. ¿Qué decías? ¡Rebelio! Aquí hay que hacer algo. Ah, que aún queda uno. No, ya no queda ninguno. Uno por allí, pero no está en esta sala. Pues, vamos a ir a hacer una pausa y ahora continuamos. Sed buenos, sed felices. ¡Hasta ahora! No. 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 ¡Gracias!